Bueno, momento de hablar de lo que está pasando en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos y una polémica inmigratoria. Antes que nada, le vamos a dar la bienvenida a nuestra analista internacional. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? ¿Bien? Bien, bien. Bien bronceado, lo veo. Bueno, pero es nacional el bronceado, de Montermoso. Un saludo a toda la gente de Montermoso, la mejor playa de la Argentina. Muy bien, bueno, nos vamos a ir nuevamente a lo que está pasando en Estados Unidos, porque vamos a hablar de un tema en particular, ¿no? Que tiene que ver con los Dreamers y esta especie de plan, se podría decir, o de este programa para que los hijos de los inmigrantes pudieran quedarse dentro de los Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar. Un permiso que les daba un servicio social de salud, que les daba una cobertura y que les daba también una especie de documentación legal durante dos años. Provisorios. Renovable. Claro, era una orden ejecutiva, era una orden del presidente, no era una ley. Recordemos que Obama nunca pudo lograr que el Congreso, entre otras cosas, sancionara una ley específica para el tema de los más de 11 millones de indocumentados inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos. También recordemos que Obama deportó 2.800.000 inmigrantes ilegales. Lo que ha hecho Trump es reforzar esa política. Obama te deportaba si te encontraba cometiendo algún delito. Trump te deporta ya si te encuentra con un papel que no está firme, que no es del todo claro, que no es del todo legal, te deporta. Lo que ha sucedido ahora es que se ha metido con una comunidad que en su momento tuvo la protección de Obama, que fue la de los Dreamers, que son los soñadores, que son los chicos, ya no chicos, que crecieron en Estados Unidos, que son nativos de otros países, pero que fueron desde muy pequeños a Estados Unidos, con sus padres migrantes y crecieron en Estados Unidos. Por lo tanto, tienen un vínculo muy fuerte porque se educaron, se formaron, crecieron, se desarrollaron dentro de Estados Unidos y de ahí la idea de Obama de contenerlos y por ahí no tanto a sus padres, pero sí a ellos. Bueno, Trump no estaría haciendo esa diferenciación y primero, como siempre, lo que han hecho los medios, que al margen tienen un conflicto político con Trump, están enfrentados la mayoría de ellos con Trump, es tomar alguna historia de esta y personalizarla. Entonces, no es lo mismo hablar de expulsamos, como decíamos ayer. Sí, 50 personas. 50 personas, es decir, expulsamos a Mariana, que a los 7 años llegó a Estados Unidos con sus padres, estudió acá, quería entrar al ejército norteamericano, se siente norteamericana y primero encarcelan a su padre y a su hermano y ahora la van a buscar a ella y también la deportarían rápidamente, porque lo que ha hecho Trump también es aligerar los trámites para las deportaciones. Donde antes había instancias de apelación, ahora hay trámites mucho más resolutivos. Entonces, los medios han tomado este caso, en Argentina ha tomado otra dimensión porque casualmente la chica afectada es argentina, argentina, nació en Argentina. En Córdoba, sí. Recordemos que desde los 7 años está en Estados Unidos, se siente plenamente norteamericana o por lo menos así lo expresa, tal vez podemos inducir que exagere un poco porque está en esa situación, pero ella dice yo quiero ser norteamericana, me siento norteamericana, quiero entrar al ejército, daría lo que fuera por este país, por Estados Unidos, en ningún momento se menciona a la Argentina, y refleja lo que es una situación de millones de jóvenes en Estados Unidos que, insisto, entraron de muy niños y crecieron y se educaron en Estados Unidos. Bien. Vamos a tomar contacto con Alejandra Sauceda, ella es de Dreamers Moms, está en línea en estos momentos con nosotros. Alejandra. Sí, hola. Allí la vemos. Ahí ya la vemos y la escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Alejandra, vos sos de Chaco, ¿no? Sí, de Resistencia. Bien, se corta por momentos el audio. Queríamos preguntarte cómo llegas vos a formar parte de Dreamers Moms. ¿Cómo llegué a formar parte de Dreamers Moms? Cuando el presidente Obama, ¿me escucha bien? Sí. Ah, ok. Cuando el presidente Obama hace esa acción ejecutiva, que no es ley, es muy bien aclarado, como lo dicen ustedes. O sea que uno lo puede, el próximo gobierno, como lo que está pasando ahora, si quiere lo puede levantar a esa acción ejecutiva y quedan los Dreamers desprotegidos. Pero bueno, había clínicas gratis de acción diferida, que es lo que tienen los Dreamers, donde todos los chicos se iban a aplicar gratis y lo atendían abogados. Eran muchísimos, muchísimos estudiantes, por lo menos acá en el sur de la Florida. Y esos chicos, esos chicos iban acompañados de sus padres, específicamente de las mamás, a rellenar esas aplicaciones. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, yo me anoté, yo feliz, porque mi hijo era uno de los beneficiados. Él fue uno de los primeros que organizaron esas clínicas gratis también, junto con otro grupo de Dreamers. Y cuando me, el primer día que me fui, hablé con muchos padres, a muchas madres, y he escuchado tanta historia en estos fines de semana, en un empleo como voluntaria. Se me vino la, no sé si fue un llamado de Dios, de querer ayudar a la gente, porque no era activista, no era organizadora, no era nada, simplemente apoyaba a mi hijo, que era indocumentado también. Bien, y bueno, le dije a él sobre la idea, ¿qué te parece si hacemos algo donde no solamente sean los Dreamers, sino los padres de los Dreamers también, que se vean favorecidos de alguna manera, para poder evitar las deportaciones? Sí. Y bueno, y ahí consulté con mi hija por el nombre, porque lleva muchas moms de una mamá, que no un papá y una mamá, que fue muy cuestionado el nombre, pero en definitiva la fuerza de una madre por querer cumplir el sueño de su hijo no tiene límites, no tiene límites y me basé en la historia que he escuchado. Por eso se llama mamás de soñadores, en muy poco tiempo eso tuvo una evolución nacional, porque eran mamás que salían de la sombra, que salían a contar su historia, que perdían el miedo sobre todo. Fue algo muy bello en ese momento. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería consultar porque Obama, si bien había tenido específicamente una política de contención hacia los jóvenes, hacia los Dreamers, también tuvo una política de expulsión hacia otros inmigrantes. Entonces, vos como inmigrante también, ¿en qué situación te encontrabas? ¿Qué empeoró lo tuyo? ¿Está igual de frágil? Más allá del caso de los jóvenes, el resto de los inmigrantes, ¿en qué cambió y cuánto cambió la situación a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca? Ah, de la llegada de Trump. Bueno, cuando yo empecé la organización estaba indocumentada. En este momento, gracias a Dios, soy residente y tengo el mismo miedo, la misma preocupación, la misma incertidumbre que todas las madres que componen esta organización y que 12 millones de argentinos. O sea, estoy con una residencia permanente, pero hoy día nada más segura de que si yo voy a buscarle a mi mamá a la argentina que está enferma porque voy, la traigo, ella tiene depresión, mi hermana está acá, si me voy y la busco y no me dejan entrar, me voy a tener que quedar en la argentina. Ese es mi pensar, ¿qué voy a hacer ahora en abril que yo tengo que ir a buscarle a mi mamá? O sea, ¿puedo quedarme en el aeropuerto y me pueden devolver como hicieron con el otro argentino o como puede pasar con cualquier otra persona que tenga residencia permanente? Entonces, sí estoy preocupada, sí estoy preocupada, estoy preocupada por mi familia, pero por muchas otras personas también que me llegan al corazón. Sí, Alejandra, ¿crees que hay una especie de lógica en lo que son estos accionarios? Digamos, ¿se deporta o no se permite el ingreso a gente que cumple cierto requisito? ¿O realmente a todos los inmigrantes por igual? ¿Tiene que ver una cuestión de nacionalidad o, no sé, de profesión? No entendí tu pregunta, perdón. ¿La situación cuando uno está ingresando al país o estando en el país? Cuando uno vive en el país y sale, como por ejemplo ha pasado con estudiantes que ya tenían visa de estudiantes o quienes tenían una residencia permanente, como el caso del argentino que vivía en Nueva York que tenía galerías de arte, o en tu caso, ¿vos creés que hay una lógica detrás de las personas que no se le permiten ingresar o que es algo mucho más generalizado? No, 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 obvio que no hay lógica. Durante el gobierno del presidente Obama hubieron, sí, muchas deportaciones, pero hemos salvado muchas deportaciones porque hemos demostrado por medio de acciones de prensa, de llamados de congresistas, que esa persona que estaba detenida y que iba a ser deportada no tenía récord criminal, tenía más de 10 años en el país, tenía hijos ciudadanos americanos, entonces nosotros podíamos salvar esa deportación y reunir familias. Hoy día no cuenta nada de eso, o sea que no cuenta si el tiempo que tuviste, el tiempo que pagaste tus impuestos, si tenés hijos ciudadanos, hoy no cuenta nada porque se está deportando sin importar, sin importar. O sea, no sabemos lo que espera. Mañana puede haber otra acción ejecutiva donde diga que los dreamers quedan desamparados, que Dios nos lo permita, pero estamos expuestos hoy día a cualquier desastre, por así decirlo. Muy bien. Bueno, Alejandra, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado aquí en QM Noticias y, bueno, por supuesto, esperamos que se pueda solucionar lo antes posible, ¿no? Este problema que están teniendo también la gente que tiene todo el derecho de estar allí y aparentemente ahora se le está siendo revocado. Así es, gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Alejandra y la verdad de una situación que se viene repitiendo ya desde el momento en que Trump pisa la Casa Blanca. Sí, y que, bueno, Trump anunció que iba a ser así y, de hecho, gran parte de sus votos probablemente tienen que ver con este reclamo, ¿no? Uno puede hacer un juicio de valor ético sobre la valoración sobre esta política anti-immigratoria. Yo coincido con vos. Debería ser el mundo, debería ser un lugar de puertas abiertas donde a nadie se le restrinja el derecho a establecerse si viene a cumplir con las normas, con las leyes que tiene cada país, ¿no? Pero también es cierto que los norteamericanos votaron a un presidente que dijo voy a construir un muro, voy a echar a los inmigrantes y lo está haciendo. Pero hay una palabra clave que falta, ¿no? Acá a todo esto, que es la palabra ilegal. No está echando gente que está ilegalmente en el país. No, sí, lo que hace es, lo que yo te decía al principio, ha reforzado los márgenes de lo que es legal y no. Antes, con Obama era, bueno, si te encontraban cometiendo un delito robándote una cámara acá en QM, estabas en situación legal, te expulsaban automáticamente. Ahora, simplemente con tener un papel, un seguro social que no está habilitado, que está vencido, o una multa de tránsito o una infracción menor, igualmente te deportan. Entonces, han bajado muchísimo la vara de lo que se considera delito para expulsarte del país. Y además le han dado potestades a las policías locales y a otros grupos de seguridad para, digamos, detectar los casos e ir a buscarlos. Ya no es solamente que la policía anti-inmigratoria, bueno, buscando a alguien... Sí, se encuentra de manera espontánea. No, te cruzan por la calle, te ven pinta de inmigrante, te pueden pedir los papeles y pueden encontrar ahí algún tipo de delito menor, alguna infracción menor y deportarte automáticamente. Muchos creían que Trump estaba haciendo populismo, que estaba haciendo demagogia con esto de que iba a echar a los inmigrantes. Por ahora viene demostrando que no, que lo está haciendo. Lo mismo que la política de expandir el muro con México. México tiene algunos otros ruidos en otras cuestiones. Tal vez esto tenga que ver justamente con eso. Porque mientras pasa esto, que moviliza desde lo emocional, el caso de que hablábamos recién. También hay otras cosas que no movilizan desde lo emocional, pero que le generan mucho conflicto político, que es los vínculos con Rusia. Ya renunció su asesor de seguridad nacional. Su fiscal se tuvo que auto excluir de la investigación en referencia a las reuniones que integrantes del equipo de Trump tuvieron con el embajador ruso previo a la elección, al triunfo de Trump. Y ahora se descubrió que su yerno también participó de esas reuniones con el embajador ruso. Que recordemos, Obama como presidente y los demócratas ahora como oposición dicen que ayudaron a Trump en la campaña hackeando las cuentas de correo de Hillary Clinton. O sea, una cortina de humo serían los inmigrantes hoy por hoy. No sé si una cortina de humo, pero me parece que sí, que él toma con fuerza este tema, que genera mucho ruido, que genera mucha oposición, pero que también atiende a las demandas de sus votantes. Y deja en segundo plano esto, que es más confuso, más difícil, pero me parece que es muchísimo más pesado. Imaginemos, solo pensar la idea de que Putin puso al presidente de Estados Unidos, queda en bastante segundo plano, por todo el dolor del mundo, el caso de los dreamers. Exactamente. Bueno, Lisandro, muchas gracias. No, por favor, un placer.